Fue el compromiso que asumí ayer con el resto de los concejales que pedían tener acceso al edificio para consultar documentación y así que bueno, consensuamos de que entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía yo iba a estar presente acá todos los días para que pudieran tener acceso a los expedientes y a sus bloques, por lo menos hasta el momento en que arranque la obra y veamos cómo se va desarrollando la actividad de la construcción. Pero en principio fue a lo que me comprometí y bueno, acá estamos. Rubén, ayer conocimos la presentación de la renuncia de la asesora legal de la doctora Laura Duagón a este cuerpo. Sí, en realidad son cuestiones que como la convoca la presidente saliente, por una cuestión lógica se presenta la renuncia, digamos, cuando se va el presidente lo que sucede normalmente es que las personas que vinieron con el compromiso de ese presidente pongan a consideración la renuncia. Comienzan a aparecer los acuerdos y empezar a buscar el equilibrio para la puesta en funcionamiento de la actividad en pleno. Rubén, secretaria legislativa, ¿hay novedades? Sí, la secretaria legislativa va a ser Lorena Anderson, ella es empleada de planta, ha sido secretaria legislativa varias veces y bueno, nos va a hacer en esta instancia hasta que se nombre un nuevo secretario legislativo va a colaborar con, en este caso conmigo, presidente a cargo y con el futuro presidente por un tiempo corto. Bien, no hay sesión este viernes, se pospone para el próximo, pero sí labor legislativa y comisiones. Sí, la sesión se decidió ayer también, yo convoqué a las 11 y media de la mañana una reunión con todos los concejales en la que acordamos que la sesión, la ordinaria pasa de este viernes al lunes 19 en el Melipal, para poder darnos el tiempo de organizar todo lo que va a ser la jura de la nueva concejal, de la concejal suplente y bueno, la jura de las autoridades que se van a hacer cargo del consejo. Y sí, mañana a partir de las 8 de la mañana, labor legislativa en el Melipal y a las 9 y a las 10, consejo en comisión, o sea, de 9 al mediodía, consejo en comisión con los dos temas que se venían tratando y que se habían invitado a participantes, a vecinos que participaban de fibra óptica y del proyecto de la multisectorial de vecinos por los servicios.